Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Que de tus fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti, para tu herido corazón Es Jesucristo Sigue adelante Hay alguien que contigo está No te detengas Que nuevas fuerzas te dará Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Que de tus fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No pienses que no hay solución No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti, para tu herido corazón Es Jesucristo Es Jesucristo No pienses que no hay solución No pienses que no hay solución Es Jesucristo Gracias por ver el video.